En la francisca, ahí va la francisca Al lado de ahí está la Ivana, levanta la mano Ivana Ahí muy bien, al medio está la Vivi Mira como menea la cintura la Vivi Me llevo a marear, me mareo cuando baila la Vivi La más chiquitita es la Cristina Acá está la Cristina, levanta las dos manos Cristina para que te vean Mira la danza, tremenda La casa, la regalona, la vanina La cordobesa, levanta la mano cordobesa Qué guana que está la cordobesa Esa, no me la miren porque es de papá No la miren que es de papá ¿Dónde está la gente de Mendoza con la mano arriba? ¿Dónde está la gente de Santiago? ¿Dónde está la gente de Rosario? ¿Dónde está la gente de Rosario? Allá hay gente de Rosario Y los chiquitos de allá son de Rosario Está bueno esto Son las chicas más lindas de este drama Son las chicas de drama Son las chicas más lindas de este drama Son las chicas más lindas de este drama Son las chicas más lindas de este drama